La tele celeste, un sillón bien celeste, el living celeste, un viaje celeste, asabo celeste, ropa celeste, heladera celeste, la talla oreo celeste. Para darte un gusto con alguna de las cosas celestes que andan en la vuelta, ANDA te ofrece un préstamo especial con la tasa más baja del mercado. Además participas de un sorteo y si ganas no tenés que pagar el préstamo. ANDA, la solidaridad es celeste.